Oye casera Yo traigo los cocos, sirven para hueco Y están muy genosos, son buenos y sabrosos En Puerto Rico yo traigo los cocos Los traigo muy secos, los tengo con agua Están muy sabrosos Oye casera Yo traigo los cocos, sirven para hueco Y están muy genosos, son buenos y sabrosos En Puerto Rico yo traigo los cocos Los traigo muy secos, los tengo con agua Están muy sabrosos De Puerto Rico yo traigo los cocos, oye los dulces cocos Oye lo hice al de Japón Mayaguares y Wumaca, oye quebradilla Te traigo yo los cocos, cocos Sego, traigo mi coco Coco, 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 coco Coca, coco, 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 coca Lo hace muy caldo, pero no lo hice Coco, coco, coca, coco, coco Me gusta, coca, coco, coco Mi coco, mi coco, mira mi coco Mi coco, que rico son mi coco Mi coco, seco, 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 seco Mi coco, traigo de palo seco Mi coco, oye que rico mi coco Mi coco, oye que vaya con agua buena Mi coco, el dorado lo traigo Mi coco, mi coco Mi coco, mi coco Mi coco, mi coco Mi coco, mi coco Mi coco, mi coco, mi coco Mi coco, mi coco, mi coco Mi coco, mi coco, mi coco